Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana hay muy pocas noticias, pero he decidido hacer un vídeo de todas formas, así que vamos a verlas. Nueva actualización de Minecraft Windows 10 Edition Beta. Han sacado la 0.12.0.1 y es una versión simplemente para solucionar algunos bugs y para añadir el soporte a los sistemas operativos de 32 bits. Pero también se ha añadido esto de aquí que es el FOB, como estáis viendo, y ahora se podrá sprintar con control igual que en PC, cosa que no se puede hacer en Pocket Edition. También han sacado nueva snapshot de la 1.9, es la 15W33 con sus respectivas versiones A, B y C y yo he hecho review de las tres en un solo vídeo, tenéis ahí todas las novedades. Y entre todas pues está el tema de las Linger Impotions y los escudos que por fin, después de algún tiempo que lo estaban diciendo, pues por fin los han puesto. Y por Twitter esta semana la verdad es que han estado muy poco activos los desarrolladores de Minecraft, lo único que hemos podido identificar como un spoiler es un tuit de Jeff que dice que tuvo una charla con Dinnerbone y Racket, que es otro desarrollador, sobre el ataque y los escudos en Minecraft y que van a testear algunas nuevas ideas. Así que probablemente en la snapshot de esta semana pues tengamos más cambios en el PvP y también se mejoren un poco más los escudos. Pues esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.